La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, esto para que le dé coraje a esta hora de su desayuno y diga, ¿por qué a mí no me alcanza el dinero? ¿Por qué siempre me tengo que tronar los dedos antes de llegar a la quincena? Pues ahí le va. Esta comisión en el INE aprobó el presupuesto de los partidos políticos para el siguiente año. Contarán con 5.239 millones de pesos entre las tres principales fuerzas políticas. El partido del poder, Morena, es el que más se va a beneficiar de este aumento. Recibirá 1.710 millones de pesos. Luego el PAN, 943. El PRI, 888. Para el PRD, 438 millones de pesos. 419 van para el Verde, 403 para Movimiento Ciudadano y 384 para el PETE. Si algún partido nuevo logra su registro, la cifra tendría que redistribuirse. Me trabe del coraje, me trabe de la maldita frustración. Porque es nuestra manera de darle medallas de oro. Nina, por favor. A un día de que Rosario Roble se tenga que presentar ante un juez de control federal en el Reclusorio Sur, su defensa acreditó el pago de 69.500 pesos como garantía para poder mantener la suspensión provisional concedida por un juez y así evitar cualquier orden de aprehensión en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social por el presunto desvío de recursos públicos. A finales de este mes, el presidente López Obrador se reunirá con todos los gobernadores para acordar el tema del presupuesto que les corresponderá para el 2020. En Toluca, en el Estado de México, padres de familia encararon a unos policías cuando circulaban en su patrulla. Los acusaron de extorsionar y robar a su hijo, quien había sido detenido por presuntamente transportar marihuana. Sin embargo, aseguran que el narcótico fue sembrado. El canciller Marcelo Ebrard y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvieron una reunión para abordar los pasos a seguir tanto en materia jurídica como diplomática ante la masacre en El Paso. Ambos coincidieron que los hechos pueden ser considerados un acto terrorista contra mexicanos en el exterior. La cancillería está colaborando con la fiscalía para que ésta decida las acciones jurídicas a seguir. El presidente Donald Trump visitará hoy la ciudad de Dayton, en Ohio, y El Paso, Texas, tras los tiroteos que se registraron este fin de semana, en el que ocho mexicanos murieron. A pesar de su discurso solemne en el que condenaba el racismo y la ideología de los supremacistas blancos, la población y su mayoría latina duda de la determinación de Trump para unificar al país en contra del racismo y la ideología de los supremacistas blancos. Soy mexicano y soy migrante. Estas fueron las palabras del cineasta mexicano Guillermo del Toro, tras develar su estrella en El Paseo de la Fama de Hollywood, donde se hincó y besó la bandera de México. Soy mexicano. Y yo soy un inmigrante. Esto es muy importante que está sucediendo ahora mismo, porque puedo decirles a todos ustedes, a todos los inmigrantes de todas las naciones, que deberían creer en las posibilidades y no las obstáculos. Eso, Guillermo. Exactamente. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.